Vamos ahora a explorar la forma vectorial paramétrica de un plano que es una... muy usada también y tenemos que poder pasar de una forma a otra más allá de obtener la ecuación vamos a ver eso en estos ejercicios que siguen miren, la ecuación paramétrica de un plano es un punto X y Z es igual a un parámetro lambda por un vector U más otro parámetro beta por un vector B más un punto de paso P0 acá tengo dos parámetros y estos dos vectores U y B yo me los voy a imaginar ahora con el mismo origen, pero son vectores libres así que ni siquiera los tengo que ver o estoy obligado a verlos sobre el plano lo importante es que U y B no sean paralelos si yo tengo dos vectores y un punto de paso que lo voy a dibujar acá P0 cualquier punto del plano va a poder ser obtenido como P0 más esto por un escalar más este otro por un escalar una cosa así ¿si? una especie de paralelogramo acá y esa es una de las formas de la ecuación esto está explicado en el video de teoría muy bien a nosotros nos piden que las ecuaciones de los planos que demos estén de esta forma un detalle, sin que sea una definición fíjense que en una recta yo tengo un solo parámetro tengo un vector director y un punto para una recta a ese vector se lo llama director a estos son vectores no se les dice directores del plano son vectores paralelos al plano pero tengo dos parámetros y eso tiene que ver con que una recta es un conjunto de una dimensión ¿si? y un plano que es un conjunto con dos dimensiones aunque el concepto de dimensión lo van a ver más adelante bien a fondo en espacios vectoriales que tiene una relación con esto ¿si? bueno, vamos a hacer el ejercicio a mí me piden que busque la ecuación de un plano pi sub 1 de manera que contenga a estos tres puntos entonces voy a decir a ver este es el punto P este es el punto Q y este es el punto R entonces mi vector U va a ser PQ que es el punto Q menos el punto P ¿por qué? o sea 0, 2, 3 menos 2, menos 1, 7 menos 2, 3, menos 4 ese sería el primer vector que yo necesito ¿si? menos 2, 3, menos 4 el otro puede ser este PR si estuvieran alineados voy a tener problemas pero acá me voy a dar cuenta que no están alineados perdón PR es el punto final menos el inicial tengo R es 1 2 menos menos me queda 1 menos 2 menos 1 0 ya tengo esos dos vectores entonces necesito un punto tengo 3 y dos vectores y ya los tengo la ecuación del plano P1 va a ser la ecuación vectorial paramétrica es el punto X o sea X y Z esto es igual a lambda por un vector menos 2, 3, menos 4 menos 2 3, menos 4 más otro parámetro beta por este otro menos 1 0 menos 5 más un punto de paso ¿cuál? cualquiera de estos tres voy a tomar esto 2 menos 1 7 de esta ecuación yo tendría que poder llegar de alguna manera a la ecuación implícita A por X más B por I más C por Z igual a D ya lo vamos a hacer de dos formas diferentes bueno hasta ahí ya está el primer paso ahora me dice verificar que estos tres puntos P, Q y R pertenecen a Pi sub 2 vamos a plantear eso de diferentes maneras para el punto B a mí me preguntan si estos tres puntos pertenecen a este plano yo lo voy a resolver de varias maneras y voy a plantear primero que si yo me pregunto si P pertenece a Pi 2 esa es mi duda esto es lo mismo que preguntar equivale a preguntar si existen alfa y beta tales que las coordenadas de P 2, 1 2, menos 1, 7 sea igual a alfa por 1, 0, 5 más beta por menos 1, 3, 1 más 1, menos 1, 2 si existen valores si existen valores de alfa y beta que cumplan con todo esto quiere decir que pertenecen bueno vamos a ver voy a hacer un sistema de ecuaciones con esto voy a plantearlo componente a componente de la primer componente me queda 2 es igual alfa por 1 menos beta beta por menos 1 más 1 la segunda componente me queda menos 1 igual alfa por 0 más 3 beta menos 1 de la tercera componente 7 igual 5 alfa más beta más 2 esto es mi sistema de ecuaciones viene fácil porque de esta ecuación me queda menos 1 con menos 1 lo cancelo y queda 0 es igual a 3 beta o sea que beta vale 0 si beta vale 0 de esta ecuación me queda que 2 es igual a alfa más 1 o sea que alfa vale 1 y ahora hay que ver si se cumple esta otra a ver 7 es igual a 5 por 1 más 0 más 2 sí entonces contentos podemos decir que p pertenece a pi 2 ¿por qué? porque existen alfa y beta que hacen que se cumple esta ecuación bueno ahora vamos a hacerlo se podría hacer lo mismo con q y con r pero voy a aprovechar para ver cómo hallar a partir de esta ecuación la forma implícita pasar de esta ecuación no lo pide el problema no lo pide pero como me dan esta ecuación yo quiero llegar a esto a por x más b por i más c por z igual a d estas idas y vueltas de una forma a otra son muy importantes las tienen que manejar bien sin duda ya hicimos esto pasar de acá acá lo hicimos en los ejercicios anteriores bueno vamos a buscar eso yo voy a plantear que x y z es igual a esto alfa por 1 0 5 más beta por igual o componente a componente la x va a ser igual a alfa por 1 menos beta más 1 la y la segunda componente es alfa por 0 0 alfa más 3 beta menos 1 y z igual a 5 alfa más beta beta por 1 más 2 esto es un sistema de ecuaciones donde mis incógnitas son alfa y beta x y z son como parámetros yo acá estoy tentado triangular pero no lo voy a hacer triangulando lo voy a hacer más tranquilo paso esto de 0 por alfa desaparece paso el menos 1 acá me queda y más 1 igual a 3 beta o sea que beta es y más 1 sobre 3 y sobre 3 más 1 tercio eso lo voy a meter en esta ecuación para sacar el valor de alfa me queda fíjense que lo voy a sacar así acá saqué el valor de beta en función de y ahora voy a sacar alfa en función de x y de y vamos a ver me queda x es igual alfa menos esto esto es un paréntesis más 1 si yo despejo de acá x me queda perdón si despejo de acá alfa que es lo que me interesa alfa es igual a x más y sobre 3 más un tercio menos 1 o sea que alfa es x más y sobre 3 menos 2 tercios muy bien ahora tengo que ver que se cumpla esta ecuación porque hasta acá esta ecuación se va a cumplir yo voy a encontrar un valor de beta y un valor de alfa cualquiera sea el valor de x y de y le meto el valor de y me da un valor de beta y un valor de alfa pero me falta asegurarme de que se debe cumplir esta por lo tanto en esta ecuación voy a reemplazar alfa por aquello me queda 5 por x más y sobre 3 menos 2 tercios más beta que es y sobre 3 más 1 tercio más 2 opero acá haciendo la distributiva y me queda z es igual a 5x 5 por esto es 5 tercios de y menos 10 tercios más 1 tercios más 1 tercio de y más 1 tercio más 2 más 1 tercio más 2 ¿si? me queda z igual 5x 5x 5 tercios más 1 tercio son 6 tercios más 2y 10 tercios menos 10 tercios más 1 tercio son menos 9 tercios son 3 más 2 menos 1 menos 3 más 2 menos 1 o sea que me queda una ecuación que es 5x más 2y menos z igual a 1 esta sería la ecuación del plano pi sub 2 ¿si? esperen que voy a verificar 5x más 2y menos z igual a 1 bueno si yo busco la misma ecuación de este plano que lo voy a hacer ahora de otra manera van a ver que esta y esta coinciden esto es pi sub 2 bueno ¿cómo hallo yo la ecuación para este plano? como tengo estos dos vectores que son paralelos al plano digo para pi sub 1 tengo que el vector normal será menos 2 3 4 menos 4 perdón producto cruz con menos 1 0 5 negativo o sea y jk menos 2 3 menos 4 es 1 0 menos 5 y esto me da yo lo tengo ya hecho creo me queda menos 15 menos 6 menos 3 menos 15 menos 6 3 3 3 positivo y el punto p sub 0 tomo un punto cualquiera de los 3 estoy hablando de este ahora tomo 2 menos 1 7 2 menos 1 7 quiere decir que la ecuación de este plano es menos 15x menos 6 y más 3 z igual a d reemplazando acá tengo menos 15 por 2 menos 6 por menos 1 más 3 por 7 igual a d menos 30 más 6 son menos 24 más 21 d vale menos 3 o sea que pi 1 tiene esta ecuación 15x menos 6y más 3 z igual a menos 3 y es la misma ecuación que la de pi 2 alguien podría decir no, no es la misma esta y esta si fíjense que si yo a esta ecuación la multiplico toda por menos 3 obtengo menos 3 por 5 menos 15 menos 3 por 2 menos 6 menos 3 por menos 1 más 3 menos 3 por 1 menos 3 o sea que pi 1 coincide ven que acá dice comparar las ecuaciones bueno si yo comparo las ecuaciones paramétricas esta ecuación paramétrica de pi 2 con esta no veo nada parecido es más no me voy a dar cuenta si son el mismo plano o no porque son dos formas diferentes bien diferentes pero son el mismo plano eso es más visible más notable cuando yo tengo las ecuaciones implícitas porque veo que una se obtiene una se obtiene de la otra multiplicando la multiplicando ambos miembros por un mismo valor constante bueno o sea que pi 1 y pi 2 coinciden son el mismo plano es más yo había empezado tratando de responder si q y r pertenecía bueno q 0 2 3 pertenece a pi 2 porque yo pongo acá 0 2 y 3 me queda 4 menos 3 es 1 y r 1 menos 1 2 me queda 5 por 1 es 5 2 por menos 1 menos 2 5 menos 2 menos 3 menos 3 menos 3 perdón 3 me queda menos 2 1 ven que estos 3 puntos pertenecen a r a ver si yo tengo en el espacio en r3 3 puntos esos definen un único 3 puntos no alineados no alineados yo vi que acá no eran alineados porque estos vectores no eran paralelos si tengo 3 puntos no alineados definen un único plano eso es algo casi es un postulado básico de esta geometría eso es un postulado no casi bueno vamos a hacer este último este es fácil me dice ayer pi sub 3 paralelo a pi sub 1 y que pase por este punto esto sale directo es la ecuación paramétrica que es lo que me piden es x y z igual a alfa por como son paralelos puedo usar estos dos vectores de pi sub 1 este y este alfa por menos 2 3 menos 4 más beta por menos 1 0 menos 5 más un punto de paso 1 0 ya este plano es para el local tienen los mismos vectores paralelos pero distintos puntos de paso podría llegar a ser coincidente no lo no lo pide no lo plantea eso que resolvamos ese tema ¿está? directamente hacer la ecuación paramétrica los nombres de los parámetros recuerden que son cualquiera no hay ningún problema lo pueden cambiar en cualquier momento muy bien hasta el próximo ejercicio muy bien hasta el próximo ejercicio